Un aplauso para Henry Kellenzer. Está desde el viernes. Desde el viernes te quedaste acá. Estoy sentadito acá. No me trajeron comida. Nada. No, no, no. El catering. Bueno, a ver, Henry, porque bueno, me imagino que debes saber si estás un poco empapado en todo esto. Digo, teorías conspirativas hubo toda la vida. Sí, claro. Desde el que el hombre pisó o no pisó la luna. Sí. Todo, ¿no? ¿Verdad? Digo, hay hasta dudas todavía. Claro, por eso uno termina también, uno me refiero a nivel personal, termina investigando estas cosas porque es parte justamente de los misterios, de los misterios que hay alrededor, que a uno le gusta y le interesa saber. Entonces, bueno, cuando se empiezan a entrelazar con teorías o posibles teorías conspirativas, es que uno se interesa. Y en este caso el tema del COVID no solo tiene que ver con las teorías conspirativas, sino que parece tocar un montón de teorías conspirativas. No es muy puntual. Por eso decíamos que es bastante complejo el tema. Vayamos por parte, porque quiero, para que quede todo bien claro. O sea, lo que se supone que pasó es que experimentando en un laboratorio en China se les escapó el virus. Sí. O sea, hablando en criollo. Hablando en criollo, lo que explican es eso. Sí. Porque después de todo lo del murciélago... También hay una contradicción, exacto. Porque la versión oficial sigue siendo la del murciélago. ¿Esa es la oficial? Esa es la oficial de los murciélagos. Que se morfaron los murciélagos que estaban jugosos. Y digo, por decirlo de alguna manera. Le faltaba cocción. Le faltaba cocción al murciélago y... ¿Se comieron los murciélagos? Esa es la versión oficial. Después empiezan por las otras líneas de pensamiento. Que, insisto, no me gusta decirle teorías conspirativas simplemente porque a veces suena como un poco peyorativo. Pero en sí hay diferentes líneas de pensamiento. Una es que, bueno, que experimentando con cierto tipo de mutaciones del virus se les escapó en un laboratorio de Wuhan, justamente. Pero hay quienes indican que no, que fue creado en forma intencional a partir de virus que ya existía. O sea, los virus coronavirus ya existen hace tiempo. Sobre el coronavirus, lo nuevo es el COVID-19. El COVID-19. El coronavirus existe y hay muchas cepas. Exacto. Se dice así. Vos corregime, no me vas a caer como un burro. No, no. Hay muchas cepas y va mutando el virus. Que yo sepa... Y el COVID-19 es una mutación del coronavirus virus que se transforma en algo demasiado contagioso. Claro. Decíamos que esta teoría conspirativa tiene varios pilares. Uno de ellos es que, bueno, fue creada en forma intencional. Que lo largaron a propósito. Que lo largaron a propósito. Como han dicho, con muchísimas enfermedades a lo largo de la historia. Estamos de acuerdo que se ha muerto mucha gente, además. Eso se llama el SIDA también. Por ejemplo, por eso te digo. Lo mismo. Exactamente. A mí el SIDA le echaban la culpa a los monos. Sí, es verdad. El SIDA, ¿no? Es verdad. Pasó con una mutación del ébola también. Bueno, con el VIH. Yo estuve averiguando un poco, ¿no? Evidentemente, en este tipo de situaciones no es fácil llegar a la información. Pero la verdad que aquellos especialistas que trabajan, como por ejemplo, la Universidad de Stanford, no a nivel oficial, pero me han dicho que sí, que tiene todas las características de haber sido creado. Es más, ven lo que me dijeron. Que fue creado de una forma tan inteligente que es muy difícil rastrear el origen. Así que aquello de que, bueno, que fue en China, está en discusión también. Vemos, no se sabe. Sí. Y esto alimenta, obviamente, las otras teorías conspirativas. ¿Para qué se creó? ¿Sí? Para muchos, bueno, para quitar libertades. Yo, cuando menciono todas estas cosas, no estoy queriendo decir que yo me afilie a esa línea de pensamiento. No, no, no. Son las teorías de... Lo que existe, claro. Lo primero que piensa es lo que dijo Insúa hoy, que creo que Martín Bossi también. Bien, el que creó el virus tiene la vacuna para llenarse de guita. Bueno. Las empresas por lo pronto se potencian. Lo otro me interesa a mí. Porque vos acabas de decir algo. Para controlar. Para controlar. Controlar más. Bueno, eso es lo que dicen algunos, ¿no? Y la verdad que hay muchas de las situaciones que uno ve que, bueno, si ves hace 30 años atrás, había muchas más libertades que hoy, ¿no? Hoy por una excusa a veces sanitaria, a veces de inseguridad, no solo que hay un montón de cámaras, sino que hay también una serie de controles que vas diciendo, bueno, pará, se asemeja bastante a aquella novela de Orson Welles en 1984, en donde estamos todos controladitos. El gran hermano, digamos. El gran hermano, ¿no? Y ahí salió justamente el nombre del gran hermano. Ahora, que haya toda una estructura mundial que esté continuamente trabajando y en forma tan sutil para generarnos este tipo de sociedad, puede ser, sí, poder puede ser, pero a mí no me llega a cerrar del todo. Igual no sería distinto, Henry, a lo que... Perdón, perdón, vos no estás a favor de las teorías conspirativas. Algunas tienen parte de verdad, ¿sí? Yo no soy ningún tonto, quiero decir. Sé que hay poderes que a veces, si acá en cualquier país hay corrupción a cierto tipo de niveles, empresarial o a veces hasta gubernamental, no me extrañaría que personas que tienen tanto poder que ni siquiera los registran los aeropuertos, porque el dinero que tienen se nucleen entre sí y manejen cierto tipo de cosas. No soy tonto, sé que pasan esas cosas, pero no voy al nivel de creer de que, bueno, que hay un control total hasta ese nivel que puede impermear a todos los medios de comunicación, a todos los médicos, a todos los sistemas sanitarios. También un poco, ¿no? Porque también en un momento hubo una gripe, no me acuerdo si fue el H1N1, que se decía que también tenían mucho que ver los laboratorios, que eran los que impulsaban después la venta del control a la vacuna y qué sé yo. Y uno prendía la tele y decía, está, esta gripe es gravísima cosa. Mata gente. Hay gente que te decían, ah, estos son los laboratorios. Entonces, ¿puede ser que esto haya sido también, que se les fue un poco de las manos? Bueno, es interesante eso. O inventado para controlar un poco o para venderme la medicina o X y que se les fue al Joraca. Es interesante eso. ¿Por qué? Porque acá hay dos lecturas. Una, que es una versión nueva de algo que ya ha pasado, inclusive con la gripe A, en donde se aparecieron unas cuantas evidencias en donde se vio que, bueno, que no era tan grave y que de verdad hubo muchos beneficiados a nivel económico con esa gripe, ¿no? Entonces, bueno, hay una lectura que puede ser de que en este caso se trata de eso, más teniendo en cuenta que hay vacunas en juego que tendrían que abarcar casi todo el planeta, toda la humanidad, ¿no? Entonces, eso es un dinero demasiado importante. Y curiosamente, detrás de todo esto está la fundación de Bill y Melinda Gates, ¿no? Sí. Ahora, ¿sabes lo que me llama la atención a mí? Que mucha gente la ha criticado y la ha criticado con razón. Y me llama la atención, que creo que es una señal de algo que no está del todo bien, lo que hizo la Organización Mundial de la Salud. No le pegó a una. Exacto. O sea, está como bola sin manija. Es terrible. Creo, bueno, el otro día hablábamos de que el presidente de los Estados Unidos dijo, no va más. Lo que es, ¿cuántos? 600 paro. No va más. Y se les decían, digo, quizás por ahí vos decías, uh, ¿por qué titubean tanto este tipo? Claro. Entonces, ahí es donde uno dice, justamente, bueno, capaz que la Organización Mundial de la Salud no es tan de la salud y tiene cierto tipo de corrupción interna, porque es obvio pensar en eso, ¿no? ¿Hay algo en este mundo que no sea corrupto? Vos acá me pagaste, por ejemplo, para estar. No lo digas, Luis. No le daría la idea de decirlo al aire. La corrupción supone no contar. Está bien, tenernos. Y yo creo que sí, yo creo, sigo creyendo en la gente. Por eso me cuesta tanto creer en que está todo el mundo controlado por este tipo de poderes. Ahora, de todas maneras, y esto tiene que ver justamente con un poco estas teorías conspirativas, es el tema del 5G, ¿no? Que también, ¿qué pasa? Hay una línea de pensamiento que dice, pará, el 5G justo aparece en el momento del COVID. Bueno, está bien, son coincidentes, son contemporáneos. Pero hay algunos que dicen, en realidad, estas antenas del 5G están provocando esta situación y que el virus no existe. Hay que tener cuidado con eso. A ver, a ver, a ver. O sea, que no es que el 5G genere el virus, sino que no es un virus, es algo que genera el 5G. No, inclusive hay quienes van más allá y dicen, no, pero el virus no existe. Todos son falsos positivos. Ojo con eso. ¿El virus existe? Hay cientos de estudios, no sé si miles de estudios con respecto al virus, de cómo funciona y todo. Obviamente fuimos aprendiendo sobre la marcha. Pero no, ¿qué significa que no exista? Ahora, ¿que el 5G tenga algún tipo de incidencia sobre esto? Bueno, hay muchos indicios de que sí. ¿Cuáles? Por ejemplo, hay estudios que indican que las moléculas de oxígeno absorben electromagnetismo a 60 GHz. La frecuencia de 5G trabaja en ciertos niveles y puede llegar a los 60 GHz. ¿Qué significa que la molécula de oxígeno absorba este electromagnetismo? Que deja de trabajar como tiene que trabajar. Para muchos, eso es lo que pasó, por ejemplo, en grandes ciudades como en Estados Unidos, donde aparecían personas con falta de oxígeno, en estas épocas, casi que morados justamente de no poder recibir oxígeno. Inclusive se les ponía respiradores y el respirador les hacía peor. Y para muchos, que tiene que ver con la tecnología que se está utilizando, que se está probando todavía, 5G, que puede estar afectando las moléculas de oxígeno. Y eso afecta a la salud. Afecta a la salud. Pero me parece que esto que estoy diciendo no es ningún tipo de teoría conspirativa y que se le haya ocurrido a un loquito. Esto es real. Esto pasa. Hay estudios. Acá en este país hay proyectos, antenas, esas cosas, no. Hay proyectos, según entiendo, porque de hecho, como el otro día yo comenté, sé que hay gente que se está agrupando y juntando firmas para que se pare el proyecto de que vengan a Uruguay y 5G. Bueno, el viernes, mientras estaba acá, mientras estábamos saliendo al aire, frente al Palacio Legislativo había una manifestación contra el 5G, justamente. Porque, insisto, esto no es una locura. O sea, está en estudio. Y yo cuando hablo de la Organización Mundial de la Salud digo, pero pará, tendría que ser claro en todo esto. Porque ahí es donde volvemos a decir, porque mirá, en el 2015 ya hubo 230 médicos de varios países que presentaron ante la UNU una petición de que se controlara y que se estudiara nuevamente la tecnología 5G. En 2017, 180 científicos y médicos de 35 países lo hicieron con la Comisión Europea, diciendo exactamente lo mismo. Che, revisen bien esto. Revisen esto, porque la contestación de la Comisión Europea fue dos meses después y le dijeron que todos los rangos de acción, de frecuencias, estaban dentro de lo normal y lo permitido y aceptado para la salud humana. El tema es que muchos de estos científicos que presentaron esta queja dicen, no, pero pará, la Comisión Europea está muy ligada también a muchos dueños de... Están prendidos. ...multinacionales telefónicas. Ahora, aclaremos otra vez, porque todo el mundo da por descontado, nosotros, capaz, de que todo el mundo sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de 5G. Exacto. Tecnología 5G. ¿Seguro? La tecnología 5G viene a ser la tecnología 5, de la quinta generación de telefonía celular o de transmisión de datos vía aérea, sobre todo. Estamos en la 4. Estamos en 4. Estamos utilizando la cuarta generación, ahora pasaríamos a una quinta generación y Uruguay es uno de los primeros países en adoptar hace un par de años la tecnología 5G. Todavía no está desplegada del todo, pero bueno, es uno de los primeros países. Pero esto implica mayor velocidad, mayor señal, mayor conexión. Para que tengan una idea, la 3G tiene un nivel de respuesta de 100 milisegundos, la de 4G de 30 milisegundos y la de 5G menos de un milisegundo, lo que es inmediato. Es inmediato. Entonces, esto supondría un gran avance en, por ejemplo, operaciones quirúrgicas online. Claro. O sea, dejaría existir el delay. Exacto. Básicamente. No, depende de la mochila y todo eso. Después conversamos. Pero aparte por el ancho de banda también permitiría un fluir mucho más grande de datos y de videos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Quienes dicen no, pero el 5G no tiene afectación sobre esto. Se basan en un par de cosas. Una, que está aceptado por los organismos que regulan todo esto, diciendo, no, está dentro de los rangos aceptados. Pero de verdad, hasta ahora no se ha discutido en forma seria este elemento de que la molécula de oxígeno absorbe a ese nivel de frecuencias, no a todo el rango de 5G, pero a las más altas, absorbe electromagnetismo y deja de funcionar como tiene que funcionar. Eso no está en discusión. Entonces, eso se debería discutir. Perdón, una consulta más. Además, el 5G no arranca, o en el primer lugar donde se adopta esta tecnología o lo que sea, no es en el lugar incluso donde nace el COVID-19. ¿Cómo es? Sí, yo lo escuché muchísimas veces eso, pero la verdad no lo pude comprobar. No lo sabemos. No lo pude comprobar porque el gobierno chino es muy hermético en ese sentido. Vos después de todo lo que estudiaste, leíste y te informaste, vos, el COVID existe. Hay un virus. Sí, 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 claro. El COVID-19. El COVID existe, hay que cuidarse porque, de verdad, muchos me decían, pero si muere mucho más gente de tal virus, de tal otro, de tal gripe. Eso se dice siempre. Se dice siempre. Es verdad, mueren de otras cosas, pero la tasa de mortalidad del COVID es 0.2. Pero sube hasta un 8% en personas de más de 80 años. Entonces, al menos por cuidar a los mayores. Se había hablado también de esa conspiración, Limpiar, digamos, la población. No, limpiar un poco. Y bajar por la población. Un tema hasta de, claro, se ha dicho de jubilaciones. Digo, cortemos con la población que no produce. La generación más grande. Digo, y porque generan... Se ha hablado de eso. Fogoneado también por declaraciones de la propia... Sí, es verdad. Del Fondo Monetario, ¿no? La presidenta del Fondo Monetario, Lagarde, creo que se llama. Sí. Que dijo hace un par de años que hay demasiados veteranos que no están trabajando. Eso es lo que... Bueno, en otras palabras... Sí, sí, pero bueno. A mí me explicaban y decían que estamos todos locos. Henry, ¿vos te das la vacuna? Bueno, está bien. Esta gente no produce, no trabaja. Bueno, vamos a tratar de bajar un poco ese número. Obvio, sí, sí. Y ahí... Un tiempo después aparece esto. Entonces, hay muchos que linkean. Claro. Si viniera la vacuna a Uruguay mañana, ¿te la das? Bueno, estuve investigando bastante. Tengo a un montón de especialistas atomizados con todo esto. Imagínense. Agradezco también a un par de uruguayos que están investigando este tema. Sebastián Canale, Álvaro Ronco, el doctor, que me han apoyado muchísimo en la investigación de todo esto, ¿no? ¿Qué pasa? Una de las cosas que se han dicho de la vacuna es que modificaría el ADN. Esto lo dicen los que se afilian a esta forma de pensar, ¿no? Y por eso se niegan a la vacuna. Diciendo que, bueno, que modificará nuestro ADN y que eso sería perjudicial. Es más, he escuchado que dicen que podrían inyectarnos nanotecnología y que podría ser controlada por esas antenas 5G y todo eso. Ahí me parece que ya estamos hablando demasiado. Ya estamos hablando de Spielberg. Sí, exacto. Que, bueno, no me extrañaría, pero yo creo que ese nivel no estamos. Pero lo que sí pude estar averiguando es algunos posibles peligros que tendría este tipo de vacunas. ¿Qué pasa? Son vacunas que se consideran ARN, que son un tipo de vacuna nuevo en donde no se necesita aislar al virus ni inyectarte el virus inactivo. Sería otro nivel que implicaría un trabajo diferente. Ahora, en el 2018 se publicó la revista Nature, que es la más especialista en temas médicos del mundo, más científicos del mundo, en donde aclaraban en una revisión exactamente que los beneficios que tenía este tipo de vacunas. No estamos hablando solo de la COVID, sino de la nueva generación de vacunas, ¿no? Y en este estudio lo que decían claramente era que tenía un montón de beneficios. Uno de ellos es que justamente no se necesita aislar el virus. O sea, lo explicaba el trámite, inyectan el vector, simulan el vector, digamos, para que tu cuerpo crea que tiene el virus. Es como una inteligencia artificial que generaría que vos respondas inmunológicamente a ese tipo de virus. Es más, en ese estudio del 2018 decía que no se produce mutagénesis, no hay ningún tipo de peligro de mutagénesis. ¿Qué es mutagénesis? Es que te afecte el ADN. O sea, no hay ningún peligro en ese sentido. Eso sería contradictorio entonces con que la del COVID sí te afectaría, porque exacto, es lo que dirían muchos conspiracionistas en este sentido. En ese sentido no, porque hay varios estudios que dirían que no. Lo que sí pasa, y eso es un poco el peligro que hay, que afectaría el sistema inmunológico sobreestimulándolo, ¿sí? Y si sobreestimulamos el sistema inmunológico, hay muchos especialistas que dicen que podría generarse enfermedades autoinmunes. Entonces, por eso, hay muchas personas que sabiendo esto dirían, bueno, yo no me daría esa vacuna. Prefiero no hacerlo con las dudas. Prefiero no hacerlo. Inclusive, algunos cuantos especialistas, que no voy a nombrar, con los cuales hablé, decían que por ese peligro que se supone, ellos no se la darían. Pero lo que quiero aclarar es, el ser humano se ha adaptado a un montón de cosas. De hecho, en la época de la gripe española, muchos se lo adjudicaban a las ondas de radio, a las grandes estaciones de radio que estaban apareciendo, y el cableado eléctrico que estaba apareciendo por todas partes del mundo, también lo relacionaron. Pero al final lo sobrevivimos. El ser humano se adapta a cualquier cosa. Se adapta a usar mascarillas, se adapta a usar... Pero en este caso estaríamos hablando de que nuestro organismo se tendría... El sistema inmunológico se adaptaría. Sí, que adaptar. Exacto. Correcto. El tema de las vacunas... O no, y ahí está el riesgo también, ¿no? De alguna enfermedad. Por eso, exacto, por eso es que yo lo que considero sobre la vacuna, que si hoy sale, y acá te respondo, yo hoy intentaría no dármela. Hay muchos, bueno... Tenemos el beneficio de que podemos esperar a ver qué le pasa a los 5.000 rusos que se... Exactamente. Vamos a chequear. ¿Qué le pasa a esos 5.000 rusos? ¿Qué le pasa a los 5.000 rusos que no vamos a ver dentro de dos meses? Si un día vamos a Rusia y vemos que hay gente volando, y digo, epa, vamos a... Me la doy ya, me la doy ya. Ah, no. Claro, con dos cabezas. No, pero de verdad, digo... Pero estás diciendo exactamente el meollo del asunto. Se trata de eso. Yo hoy no me la daría porque no tenemos el tiempo suficiente. Cualquier vacuna, y esto lo han dicho todos los especialistas, cualquier vacuna necesita entre 10 y 12 años. De verdad, exacto. Y ahora, la pregunta que yo le hice a Sebastián, ¿no será por eso que se vacunó en relación a la cantidad de habitantes que tiene Rusia a tan poca gente? ¿No estarán... Una prueba. ...chequeando, testeando... Considero que es un testeo, sí. Igual, de todas maneras... Pero mandaron al sacrificio a 5.000 personas. Pero 5.000 rusos más, 5.000 rusos menos. ¡Ay, con Yuba! Dios mío. A ellos no les hace la diferencia. No, este no es el mensaje de Dios. La de Oxford también ya va a ganar unos miles de personas. O sea, hay unas cuantas vacunas que ya se están dando en la fase 2, justamente, que es a varias personas. Ahora, la persona que se la da, Luis, firma un consentimiento, justamente, para aceptar los posibles... Bueno, mirá, ese consentimiento es otro de los grandes problemas que estamos encontrando. Que las empresas que están trabajando con el tema de las vacunas están pidiendo, los gobiernos a los cuales le van a dar la vacuna, le están pidiendo inmunidad ante efectos adversos. Que no le van a hacer juicio en caso de que se muera alguien. Exacto. Yo vuelvo a la lógica capitalista, digamos, ¿no? Otro tipo de teorías conspirativas o que tratan de hilar en esto tienen que ver con la plata, ni más ni menos. Y yo pensaba, no es muy... Si fuera verdad que el que creó el virus o el que lo difundió es a la vez el que te va a vender la vacuna, ¿no? No sería distinto a cualquier otra industria. Las industrias hacen eso desde los comienzos de la historia, desde el comienzo del sistema capitalista, del área industrial en adelante. Es decir, tratan de generar una demanda para que vos le compres. Exacto. Ya sea medicamentos, teléfonos celulares, con la obsolescencia programada de los electrodomésticos, para generarte en vos la necesidad de consumir más lo nuevo, de la ropa, del perfume, del auto. Pero una cosa es la salud, ¿no? Pero es una industria. No, claro, pensando en términos de... Sería bien viable como teoría. Bueno, yo que vendo medicamentos, ¿cómo hago para vender más medicamentos? Y creo una enfermedad. Pero eso es terrible. Eso es miedo. Ese es el problema, que estamos hablando justamente de un tema que ni más ni menos que la salud y la vida, por la posible muerte. Por eso mucha gente va a querer comprarla. Pero mirá, lo que estás diciendo, también lo sospechaban a quién en la década del 90? A Bill Gates. Sí, claro. Lo sospechaban por el tema del sistema Windows, ¿no? Sí. Había muchos especialistas que decían, pero pará, ¿por qué esto tiene este bache? ¿Por qué agarra tales y cuales virus? Para que tengas que actualizarlo y para que tengas que comprar la nueva versión. Entonces muchos, todo eso se lo adjudicaron a Bill Gates. Pero una cosa es que la computadora te agarra un virus y tengas que comprar un antivirus. Bueno, es lo que estoy diciendo. Sí, hay una diferencia. Es fatal. Yo siempre me acuerdo del caso Roswell. Perdón, te aclaro una cosa. Lo que estoy queriendo decir es que por eso hay muchas personas que no confían en Bill Gates, que sea el principal financiador de las vacunas. Pobre Bill Gates, con la plata que tiene. No, pobre justo no es la palabra. Pero por eso, quiere más plata de la que tiene, no jodas. Va a matar gente con la plata que tiene, va a empezar a matar gente para tener más. No, no creo, no le da la vida. No, yo no creo. Nos mira siempre además. Así que ahora, según la revista Force, volvió a tomar el primer lugar en el mundo, la persona más rica, ¿no? No digas el segundo, por favor, que me comprometes. Ok. No, decía el caso Roswell, ¿verdad el caso Roswell? Sí. Que después se dio vuelta y que habían dicho que en realidad era falso, pero era algo impuesto por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para que digan, ah, ¿vieron? No existen, es falso. Bueno, eso pasa hoy por hoy, inclusive, cuando se quiere manejar cierto tipo de información, lo mejor que se puede hacer es desprestigiarla para ciertos poderes. Por eso, desprestigiaron la idea de que encontraron un cuerpo extraterrestre mostrando que era falso, que en realidad era falso, pero opuesto por ellos, para que se calmaran un poco y dijeran, no jodan más con el extraterrestre que lo tenemos guardado acá en la zona 51. En el freezer. ¿Dónde? 51. 51. 51. Que hoy por hoy, es increíble, ¿no? Como a nivel oficial se está abriendo la información respecto al tema no solo Roswell, sino también... Bueno, la Argentina está desclasificando casi. Sí, exacto. ¿No me digan que Cristina es extraterrestre? Menem, Menem. Ah, no, pensé que... Confirma. Sí. No. Gracias por ver el video.